Estoy segura de que nunca has intentado hacer una receta de repollo como esta. Es una receta fácil, rápida y muy económica. ¿Vamos allá? Necesitaremos 200 gramos de repollo. No olvides de sacar el tallo. Y ahora solo picar muy bien el repollo. Hasta ahora super fácil. Ahora, machacamos 4 dientes de ajo. Puede ser cualquier machacador que tengas en tu casa. Y también necesitaremos 100 gramos de tocino. Amigos, me encanta el tocino. Y a ti, ¿te gusta el tocino en el bocadillo? Escriba aquí. Y deje también la ciudad y el estado de ustedes para que yo pueda enviar un abrazo especial y también para que recibas de primera mano nuestras recetas. Después de cortar el tocino en cubos, lo llevaremos a freír. Ahora, agrega el ajo picado. Y luego el repollo. Mezclar muy bien para que el repollo obtenga el sabor del tocino. Luego, agregaremos 2 cucharadas de salsa choyo. Un pequeño secreto más aquí en el baúl de los consejos. Y luego, agregamos 1 huevo. Mix de pimienta o pimienta negra. Y orégano. Listo. Ahora, solo cubra y cocine por 3 minutos. Ahí está. ¿Alguna vez ha hecho repollo así? Súper diferente, ¿no? Además de ser muy rápido de hacer, es muy barato. ¿El huevo es barato ahí? ¿Cuánto cuesta un huevo en tu ciudad? Miraré los comentarios más tarde. No olvides compartir esta receta con todos. Puede ser en el grupo familiar, amigos, Whatsapp o en el grupo de Facebook. Luego te agradeceré por compartir. Siga nuestras redes sociales. Instagram, arroba baúl de los consejos. Y también nuestro YouTube y Facebook, baúl de los consejos. Gracias a todos por la compañía. Quédate con Dios y buen apetito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.